La India despega tecnológicamente y en breve pondrá en funcionamiento su propia plataforma y red 4G y 5G para llevar la vanguardia en el continente asiático, superando con creces, escollos y obstáculos que le impedían avanzar en este lucrativo negocio. Es así como el gobierno hindú planea invertir unos 30.000 millones de dólares para garantizar el despliegue de los servicios de la red en todo ese país, llegando incluso a las áreas más remotas. Una nueva oportunidad para la India que hará temblar a Occidente. Los detalles a continuación. Prensa.alternativa.producción.arroba.gmail.com Tú puedes ser parte de nuestro equipo. Despegue tecnológico. Nuevas oportunidades de negocio y de interconexión mundial. Este es el nuevo panorama para la India que presenta su propia tecnología 4G y 5G que le permitirá no solo cubrir todo el país y sus áreas más remotas, sino, lo más importante, fuera de sus fronteras. Es así como el propio gobierno hindú planea invertir unos 30.000 millones de dólares para garantizar el despliegue de los servicios de red global, monto que a largo plazo podría quintuplicarse al colocar a esa nación en el espectro tecnológico mundial. En este sentido, el Departamento de Telecomunicaciones de la Nación Asiática completó en agosto el proceso de subasta del espectro con una oferta total de 19.000 millones de dólares con las telecos Realliance Geo, Bharti Airtel y Vodafone, ocupando los principales lugares en la licitación. Con relación a la empresa, la India Geo, del gigante Realliance Industries de Mukesh Ambani, esta emergió como el mayor inversor adquiriendo ondas por un valor de casi 11 millones de dólares, en sintonía con los planes de la compañía que lidera este mercado. Pero lo más interesante es que este país, con más de 1.400 millones de habitantes y con el servicio de Internet más barato del mundo, entra en este competitivo mercado con una aliada como Geo, que ha preparado una arquitectura independiente para su red, lo que les permite asegurar beneficios superiores a sus usuarios. Esta acción y decisión del gobierno de la India, que de seguro le quitará por completo el sueño a Occidente, se realiza al tender una agresiva estrategia de Geo en esa nación, la cual posee el segundo mayor mercado de telefonía móvil en el mundo. Y si esto no es suficiente, la India lo hará a través de Geo, el principal proveedor de servicios digitales del país con 421 millones de usuarios, y que ha asumido una inversión de más de 25.000 millones de dólares para el desarrollo total de su red 5G. Ansiosos por capitalizar este proyecto y ver resultados a muy corto plazo, el primer ministro indio, Narendra Modi, lanzará el servicio de tecnología 5G durante el Congreso Móvil, la exposición de tecnología más grande de Asia en Nueva Delhi. Cabe destacar que aunque la India tiene unos 5 años liderando con su consolidación tecnológica, es ahora cuando contará con la forma 5G, que se refiere a la quinta generación de redes móviles y representa mejoras en el ancho de banda y la latencia, que permite prestar servicios más rápidos. Y es que desde los años 90, ese país ha experimentado un espectacular desarrollo, determinado por el auge de las nuevas tecnologías, hasta el punto de convertirse en el primer exportador mundial de software y servicios informáticos. Y aunque parezca increíble, también es el país con mayor número de ingenieros cualificados y el tercero con mayor reserva de mano de obra tecnológica. Un detalle importante es que allí se encuentran 42 de las 52 empresas de software certificadas con el nivel superior en calidad. Y si la India iba a la vanguardia en desarrollo tecnológico hace unos 20 años, hoy es realmente un fenómeno que no puede pasar desapercibido. La populosa nación surasiática es el único país que llegó a Marte en un primer intento y tiene el récord mundial de colocar en órbita 104 satélites en un solo vuelo. Y aunque no estamos para descubrir sus bondades en este campo exclusivamente, vale la pena mencionar que en los últimos años logró relevancia internacional por sus servicios de tecnologías de la información y la comunicación. Dicha relevancia está dada según el Índice Mundial de Innovación de 2021, que coloca a la India como líder en Asia Central y Meridional, y lleva desde 2015 ascendiendo sistemáticamente en la clasificación mundial hasta el sitio 46 en 2020. En resumen, el peligro del avance tecnológico de la India está en que, en cuestión de meses, se apoderará del segundo lugar a nivel mundial del mercado de los teléfonos inteligentes, desbancando a la potencia del norte. Según cifras del 2016, la India vendió 100 millones de unidades de estos aparatos y, a la fecha, la cifra es triple, lo que pone a sacar cuentas a Washington y a una cantidad importantes de naciones que siempre han tenido el dominio de esta materia. Lo antes descrito explica el viraje que últimamente ha dado Biden para mejorar sus relaciones con la nación asiática. Hace poco asomó el inquilino de la Casa Blanca reunirse con el primer ministro Narendra Modi para hablar de tecnología 5G, ciberseguridad y proyectos en el espacio. Vaya casualidad, ¿no? En este sentido, Washington se adelanta y centra su desafío en superar el paradigma de la seguridad y mejorar su posición económica en el sudeste de Asia, y todo el avance de la India es clave para sus apetencias. A lo interno, el panorama de la India es sumamente alentador en esta revolución tecnológica. Desde que llegó al poder el primer ministro Modi en 2014, se decidió impulsar los dos aspectos más críticos de la sociedad, educación y tecnología, para lograr un verdadero crecimiento económico. La otra gran razón del empuje digital es que la economía de la India depende del consumo y el avance tecnológico puede ayudar a estimular el comercio electrónico. El consumo representa el 60% del PIB de la India, según el Banco Mundial. No obstante, si bien es cierto que la India no ha podido superar sus niveles de pobreza, a lo largo de los años la innovación se ha convertido en un elemento central de la política económica de su gobierno, esfuerzo que está dando sus frutos. Pues la India también figura en la clasificación del índice como uno de los principales polos de ciencia y tecnología del mundo, ya que Bangalore, Bombay y Nueva Delhi se encuentran entre los 100 primeros a escala internacional. No en balde, en abril de este año, una sola empresa gigante como Tata Consultancy Service anunció que aumentó sus ingresos en un 15,9% hasta los 25.707 millones de dólares. Así como marca el mayor incremento de ingresos en un año superior a los 3.500 millones. En definitiva, India se consolida en Asia como la única nación que rompe récord de históricos en la educación tecnológica que va desde su expansión educativa hasta la plataforma de red de quinta generación. Y eso no lo soporta Occidente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande